En este vídeo vamos a explicar el atributo, una función sintáctica aparentemente sencilla pero que presenta particularidades que determinan que con frecuencia algunos alumnos la confundan con otra función, como luego veremos. Para tratar el atributo primero lo definiremos y lo caracterizaremos, después mostraremos una clasificación de esta función y al hilo de la explicación pondremos ejemplos suficientes para practicar su identificación. Empecemos pues definiendo el atributo. La Real Academia de la Lengua en la nueva gramática lo define como función que desempeña en varios grupos sintácticos que denotan propiedades o estados de cosas que se predican del referente de algún segmento nominal u oracional, lo cual quizá no te aclara demasiado así que vamos a reducirla a lo siguiente. Función que exigen los verbos copulativos o semicopulativos desempeñada por un grupo sintáctico nominal, adjetival, adverbial, preposicional o por una oración que indica propiedades o estados del sujeto. El verbo y el atributo constituyen un predicado nominal pues el valor predicativo lo aporta el atributo, no el verbo, que no tiene un contenido léxico significativo más allá de la mera unión. De hecho, en sentido estricto se considera que en las oraciones copulativas el atributo es el núcleo del predicado. Con las reservas correspondientes se puede decir que los verbos copulativos, salvo casos de construcciones impersonales, exigen un sujeto y un atributo. Estos verbos se limitan a establecer una unión entre estos dos elementos ejerciendo un papel de nexo. Así, en la oración copulativa Luis es mi primo, el verbo ser simplemente une los dos elementos, Luis mi primo. Y también con las reservas correspondientes podemos decir que el atributo se puede sustituir por el pronombre personal lo, Luis lo es. Así, el verbo ser exige que alguien o algo, sujeto, sea algo o alguien o de alguna forma o de algún sitio. Atributo, por ejemplo, en Paco es muy alto, el verbo ser tiene sujeto, Paco, que responde a la pregunta a quién y el atributo muy alto, que en este caso responde a la pregunta a cómo. ¿Cómo es Paco? Alto, Paco lo es. Sin embargo, en el libro es bonito, el sujeto o el libro responde a la pregunta a qué y el atributo responde a cómo. El libro lo es. En Paco es médico, el atributo responde a la pregunta a qué. ¿Qué es Paco médico? Paco lo es. Y en Paco es mi primo, el atributo responde a la pregunta a quién. ¿Quién es Paco? Mi primo. En Paco es de aquí, el atributo responde a la pregunta de dónde. ¿De dónde es Paco? De aquí. Luego, de aquí será el atributo, aunque por indicar lugar se denomina atributo locativo. Y aunque la academia considera que no es correcto, lo podemos sustituir por lo y tiene sentido. Paco es de aquí y yo también lo soy. El verbo estar también exige algo o alguien como sujeto y un grupo sintáctico que responda a las preguntas dónde o cómo como atributo. Por ejemplo, en Paco está feliz, si preguntamos cómo al verbo, la respuesta es feliz, el atributo. Paco lo está. En Paco está bien, ocurre lo mismo. En el libro está en Murcia, tenemos un atributo locativo. ¿Dónde está el libro? En Murcia. Y como antes, podemos sustituir por lo. El libro está allí y la libreta también lo está. El verbo parecer, también copulativo, exige que alguien o algo, sujeto, parece algo o parece alguien o parece de alguna forma o parece de algún lugar, atributo. Por ejemplo, en Paco parece, abogado, el sujeto es quién, Paco. Y el atributo responde a la pregunta que, ¿qué parece, abogado? Paco lo parece. Si decimos que parece buena persona, podemos decir que lo parece. Luego, buena persona es el atributo. Si parece feliz, lo parece. Luego, feliz es el atributo. Y si parece de Cádiz, ¿de dónde parece Paco? De Cádiz. Paco lo parece. Luego, de Cádiz, atributo locativo. Veamos a continuación la clasificación del atributo. Esta puede atender a tres criterios. Primero, a los grupos sintácticos que lo forman. Segundo, al verbo con el que se construye. Y tercero, al elemento del que se predica. De estos tres, solo vamos a ocuparnos del primero, que es el que más nos interesa y suficiente para nuestros propósitos. Así pues, según los grupos sintácticos que pueden desempeñar la función de atributo, se pueden diferenciar los atributos adjetivales, los nominales, los preposicionales, los adverbiales y los oracionales. Además, se asimilan a los adjetivales tanto los participios como los gerundios lexicalizados. En cuanto a los atributos adjetivales, los adjetivos que integran el grupo adjetival concuerdan con el sujeto en género y número, como ocurre en los siguientes ejemplos. En la cosa está muy clara, el núcleo del atributo, clara, concuerda con el sujeto, la cosa. Si cambiamos el número del sujeto, cambia el del atributo. Las cosas están muy claras. Lo mismo sucede en los demás casos. Su intención no parece buena, sus intenciones no parecen buenas. Tu compañero no siempre es sincero, tus compañeros no siempre son sinceros. El café estaba demasiado caliente, los cafés demasiado calientes. Sus advertencias no parecían tan importantes, no lo parecían. Bernarda fue infeliz, ellas fueron infelices. Lo fue, lo fueron. Además, como hemos dicho, se asimilan a los atributos adjetivales, los participiales y los gerundios lexicalizados, como ocurre en estos ejemplos. Aquí, los participios concuerdan con el sujeto en género y número. Por ejemplo, Paco está expulsado, María está expulsada, ellos están expulsados. Pero, obviamente, aunque se asimile al atributo adjetival, no habrá concordancia en el caso del gerundio. La sopa está quemando, que equivale a la sopa está muy caliente. Recuerda que se trata de gerundios lexicalizados. En otro caso, estaríamos ante una perífrasis verbal. En relación con los atributos nominales, se trata de supuestos en los que el núcleo del atributo es un sustantivo. Esto es, la función de atributo la desempeña un grupo nominal. Y en estos casos, la concordancia con el sujeto no siempre se da. A veces concuerdan en género y número, a veces solo en número y a veces no concuerdan. Así, en el ejemplo Pablo es mi amigo, Pablo lo es, el sujeto Pablo y el atributo mi amigo concuerdan en género y número, masculino singular. Sin embargo, en los tres ejemplos siguientes, el sujeto y el atributo solo concuerdan en número, pero no en género. En Paco parece la persona idónea para el puesto, el sujeto Paco solo concuerda en número, singular, con el núcleo del atributo persona, pero no en género, pues Paco es masculino y persona femenino. En aquellos hombres fueron víctimas, de su ignorancia el sujeto a aquellos hombres concuerda en número con víctimas, en plural, pero no en género. Por fin puede darse el caso de que no haya concordancia ni en género ni en número. Como sucede en los deportes son su gran pasión, donde el sujeto es masculino plural y el atributo femenino singular. Por otro lado, la función de atributo puede estar desempeñada por un grupo preposicional, como se ve en estos ejemplos. Este espacio es de todos, el premio es para el ganador, el jersey es de lana, los atletas están sin camiseta, la suerte está con Paco y la lucha fue contra un buen adversario. En todos estos casos, el grupo preposicional atributo puede sustituirse por lo. Además, los grupos preposicionales que indican lugar se asimilan a los atributos y en estos casos se consideran locativos. En Pablo es de Murcia, el grupo de Murcia es un atributo locativo, igual que por allí, en el ejemplo, el próximo desvío es por allí. De la misma manera, se asimilan a los atributos los grupos preposicionales de localización temporal y de otras magnitudes, como en las fiestas son en primavera y los tomates están a dos euros. Las fiestas lo son, los tomates lo están. En cualquier caso, no se deben confundir las locuciones adjetivas con los grupos preposicionales. En estos ejemplos, los grupos de confianza, como una cabra, de mal humor y para el arrastre, son locuciones adjetivas y, por tanto, grupos adjetivales. En relación con los atributos adverbiales, se trata de casos en que la función de atributo la desempeña un grupo adverbial, como en Luis está allí, Luis está bien o la reunión será después. Y se incluyen los adverbios interrogativos, que también pueden funcionar como atributos, como ocurre en cómo es tu casa, dónde está tu casa y cuándo es la reunión. Por último, los atributos oracionales, que se dan cuando la función de atributo la desempeña una oración o una construcción. Así, el atributo puede ser una construcción final, como ocurre en sus recomendaciones eran para ayudarte en tu trabajo, o una construcción causal, como en el regalo fue por haberle ayudado en aquella ocasión. También puede ser una oración subordinada sustantiva de infinitivo, como en su intención era engañar a todo el mundo. Y una subordinada sustantiva también puede ser término de un grupo preposicional atributo, como en mi primo todavía está sin poder conectarse a internet. Igualmente, las construcciones consecutivas pueden funcionar como atributo, como sucede en la cosa está que arde y tu amigo está que se lo llevan los demonios. Aunque en estos casos se entiende que el grupo cuantificativo está omitido. En el primer ejemplo, el grupo tan complicada. En el segundo, tan enfadado. Por fin, las subordinadas de relativo libres o semilibres pueden también funcionar como atributo, como ocurre en estos dos ejemplos. Lo que no me gustó fue su comentario y el vecino es quien me ha dado el regalo. Con esto acabamos la explicación sobre el atributo, una función aparentemente sencilla, pero que muchos estudiantes, como dijimos, confunden con el complemento directo. Así que deberíamos plantearnos el porqué de la confusión. Esta se debe a que el atributo se puede sustituir por lo y el complemento directo también. Sólo que el complemento directo, además de ser una función de verbos predicativos, también se puede sustituir por los, la y las. Y en algunos casos por le y les. Así que lo primero que hemos de hacer es poner el verbo en nuestro punto de mira, porque si es copulativo llevará atributo y si no, otras funciones. Bueno, ahora sí que terminamos. Esperamos que esta explicación te haya servido para conocer algunas de las posibles configuraciones del atributo y comprender mejor esta función sintáctica.